... Muchísimas gracias. Hay que decir a Graciela, a esta casa que es mi casa, yo soy mi fronte, pertenezco a Sociales, pertenezco a las humanidades, a Janilat en este momento. Gracias Alejandro por este sacudón. Bueno, no hemos nacido para servidumbre voluntaria. Es que hay que ser tranquilísimas y tranquilísimas. La verdad que estas dificultades reponen la que uno siempre ha sido. No hay otra posibilidad. Yo voy a recordar algo que si no le veo en dentro abajo, parece ser que el famoso científico, que es uno de los precursores modernos del famoso electromagnetismo que ha dado tantos y tantos desarrollos sin quererlo, en 1861, una serie de ecuaciones básicas. Y parece ser que cuando las presentó alguien en el público le dijo, perdón, ¿para qué sirven? ¡Oh! le dijo a Mario, yo no sé para qué sirven, pero esas son las ecuaciones. La verdad que es una pregunta inútil, es una pregunta insidiosa, es una pregunta además que está fuera de lugares, está fuera de los términos culturales fundamentales. Creo que acá saben muchos que muchas veces he dicho, es ridículo, básica y aplicada, no tiene sentido porque nada que es aplicado deja de tener elementos básicos y las básicas muchas veces han recorrido, las llamadas básicas, han recorrido caminos de enorme azarificación para llegar a resultados que han sido extraordinarios y que muchas veces han sido por la mera casualidad. Entonces, la verdad es que asistimos, yo no voy a ocupar mucho tiempo, a una epistemología extraña. Yo creo que es una epistemología basada en un filósofo que no es argentino, latinoamericano, que puede llamarse el Durán barbarismo. Y que en realidad acomete esta, digamos, esta suerte de retrocesos que por otra parte, yo me animo a decir, son adecuaciones darwinianas, valga la pena. ¿Quién sabe darle para qué sirvió? Pero en fin. La verdad es que son adecuaciones darwinianas a una propuesta política que ha venido del lado de afuera y que tiene que consustanciarse. Eso es lo que pueden observar para quienes hacen análisis de discurso. Es un bocado y cardenal. Observar las emisiones públicas acerca de cómo se incutifica el recorte. ¿Cómo se incutifica el recorte en ciencia y técnica? Es absolutamente interesante. No van a pasar, no van a expresión. Mira, no verá por eso. Y en igual, por 100 millones, solo 120 millones, no ingresaron capacidades tan extraordinarias como la creatividad de este joven. Por 100, 300 millones. ¿Se va a pagar a la AFA 385 millones, no? Creo, tengo entendido. Es la ribalda. Es algo absurdo. Hace poco hubo ocasión de decirle al propio ministro, perdón, me voy a cometer un ilícito de todas maneras, porque esto puede servir de que, en fin, alguien me sacuda, que estoy xenófoba. Pero le dije que la manera en que habían resuelto esto, y con todo el cariño que uno tiene en la comunidad gallega, desde luego, porque es parte de ella, me hacía acordar al cuento ese que circuló tanto, dicho con muchos gallegos, ¿cuántos gallegos hacen falta para cambiar tal a París? Porque, la verdad, el modo que las universidades, que no sé qué, que las desventuras de una situación que efectivamente es la que se ha pintado tan dramáticamente, cierre de plantas, cierre de pequeñas industrias, para colmo, dentro de algo que es clásico en la construcción del empresariado argentino. Su profunda desconfianza por la innovación tecnológica. Si hay algo que caracteriza a nuestra masa de empresarios, es una desconfianza básica. Miren, esto es un juego extraño, porque entra en el sortilegio de no apostar ni siquiera aquello que puede ser conveniente para sus intereses. Pero no corren riesgos de ninguna manera. De modo que esa suerte, digo, de filosofía durambarbarista, que se le ha dado por el prendedismo, por el eficientismo de corto plazo, y que lamentablemente hace una cierta soldadura, lo voy a decir, en algunas gentes y algunas mentalidades que también, aunque no tengan nada que ver con estas filosofías tan duras como el gran barbarismo, hacen un cierto costo y oportunidad adiviendo a una especie de reduccionismo tecnológico en una falacia que consiste, por lo que acabo de decir antes, por esto de que el empresariado argentino no apuesta a la innovación, por más que tenga evidencia de que el día siguiente, puede ser, si al día siguiente tiene un lucro de 500%, puede ser de un día a un día. Pero por menos de eso, no hay innovación. Pero entonces, lo que quería decir es que hay una cierta soldadura, que lamento muchísimo, respecto de un crédito, lo que sería la oferta de cierta formación tecnológica, por sí misma, va a crear la expectativa de un funcionamiento tecnológico al servicio de la nación, el pueblo argentino, porque en realidad, lo que está comprometido en este momento es exactamente a dónde vamos como país. A dónde. Entonces, yo creo que es una idea gamplona que está encarándose, ustedes sacarán sus condiciones. Punto dos que quiero tratar. Como ya saben, la evidencia empírica lo dice, fui una infinita minoría con mi voto de incidente y ahí vendrán las historiadoras y sus historiadores, porque está todo felizmente en acta patigráfica. Porque ustedes se imaginan que a esta altura estoy vieja, pero no puede inflexionar un mínimo, un mínimo de agudeza y despedir a los tarifígrafos ustedes se quedan. Ustedes saben que cuando las cosas se ponen un poco tensas en cualquier lugar, inclusive no aquí, no acá, acá, en el consejo directivo, se le dice, por favor, esto no puede constar en acta porque van a sobrevinir seguramente epítotas, epítotas, perdón, boladuras de... Entonces, pero he tomado, he tomado la decisión de que él no, digamos, no voy a inflexionar en la idea de que todo quede en el acta patigráfica, así que un día se hará un panzazo. Porque verán hasta qué punto quedé, digamos, no había manera, no había forma, desde luego, encontrarán que dije, si yo abdico, si yo abdico de la representación de esa comunidad que me votó para representarla acá, que son las ciencias sociales y las humanas, yo debo renunciar hoy mismo. Porque en realidad lo que ocurrió fueron dos cuestiones. Primera, una renuncia ex ante del directorio del CONICER, que tiene responsabilidad, obviamente, como lo habíamos dicho el año pasado en un documento que hicimos, de defender la ampliación del presupuesto. En realidad, cabe al ministro, al ministerio, a lo que fuere, plantear lo que quiera la adaptación darwiniana, pero la gobernanza del CONICER, que es el directorio, lo puede inflexionar antes de un gesto, de una mínima acción. Como les dije, hubieran fingido, si hubieran fingido que estábamos trabajando en el presupuesto con algunos diputados, con algunos representantes, porque ahí está. ¿Quién sabe? Me hubieran encontrado tan naif que hubiera podido, pero esto es insostenible. El CONICER no puede, el directorio, el presidente es CONICER que haga lo que quiera, pero el directorio no puede incumplir con sus responsabilidades de ampliación, de pedir la ampliación, de una sostenibilidad alimentar, porque en este momento estamos más que asediados por la falta de recursos. Entonces, primera cuestión. Y la segunda, imposible aceptar, imposible aceptar que el 50% de esos malos ingresos fueran a lo que se llamaba, se llama, temas estratégicos que merecen historia y periodóquicos. El tema estratégico es algo que se diseñó en su momento para Argentina Innovadora 2020. De Argentina Innovadora 2020 parece que solamente tiene sostenibilidad, esto porque no el famoso 10% anual de crecimiento que ha sido parte de, confesada, a cargo de que se ha caído una cartera, del errorismo de Estado en que se ha caído últimamente. Fue un error, un error, un lapsus, un lapsus porque no estaba contenido el documento sino que hay un resumen para saber quién lo hizo, que admitió una escritura que no podía ser anual. Los temas estratégicos se diseñaron eran en torno de 30 y voy a decir que debatimos en torno de esto, no quiero decir que no en su momento el directorio. Miren, los temas estratégicos se debatieron con bastante cantidad de, digamos, de, yo diría, de agentes de las comunidades. Quedaron ahí plasmados como temas de prioridad que tenían que ver con la inclusión, con la inclusión, con el desarrollo en áreas en que efectivamente estaba comprometida la dignidad humana, que quedaban soterrados, de modo que ese fue el espíritu de Arlea Argentina 20 20, es eso, no es eso. Y se diseñaron esos 30 temas, se les fue agregando algunos temas dichos sociales en un orden de cinco grandes líneas y ahí quedaron. En realidad era una propuesta que venía del Ministerio que fue aceptada de este lado con un compromiso jamás hubo más del 20% y yo no voy a contar algunos detalles de cuando tuvimos que hacer la distribución magrísima, brutal del año pasado, obviamente la decisión respecto de temas estratégicos fue también una de esas decisiones que podríamos decir en orden a no justamente limitar las posibilidades de quienes habían aplicado por los temas generales de todas las disciplinas. De modo que ya había ningún debate. Lo sorprendente fue la inversión, la conversión en torno de aquel debate del año pasado. Sorprendente. De modo que alguna vez seguramente me voy a posicionar un detalle historiográfico acerca de cómo fue y vino esto y la sorpresa de lo teorológico. En realidad la aplicación tecnológica la hacen muchísimos segmentos que están en las temas generales. Muchísimos. No hay. La segunda cuestión quisiera decirles respecto de esto es que efectivamente fue muy impactante la movilización de todas nuestras comunidades y el hecho de que las unidades ejecutoras y ciencias sociales y humanas quisieran llegar a un documento que imagino que mañana hay un rectorio después del tsunami es el primer día pero mi lexotanil me voy a tomar y luego aparecieron entonces otras manifestaciones muy importantes como de las unidades ejecutoras en un amplísimo rango de disciplinas tópicos etcétera etcétera y que también me imagino que tendrán su efecto de modo que mañana sabremos en fin la convocatoria está hecha allí y es de todo riesgo desde luego porque se imaginan que se ha prometido que habrá esto es muy difícil de sostener que habrá una ampliación del cupo en ordenar los vacantes que queden respecto de las jubilaciones etcétera etcétera es muy peregrino porque en realidad el mecanismo cuál puede ser las convocatorias desde el punto de vista legal comienzan y se cierran muchas veces hemos preguntado y si queda el Bituín no se puede una convocatoria una vez que se hace se hace la evaluación y se cierra con la evaluación entonces no sé qué mecanismo habrá para una incorporación de esas vacantes que quedan ¿serán los recursos? no sé de todas maneras sé que la catástrofe está una vez más ahí a las puertas porque no se necesita ser el perito de estas cuestiones y que no se hace un cálculo elemental que hemos hecho quienes estamos tan azorados ya están gustiados por esto que está ocurriendo ¿qué va a ocurrir? ¿quiénes van a ser candidaturas elementales si yo estuviera como este querido chico? me voy a presentar en esta convocatoria con lo cual vamos a tener un solapamiento enorme de aquellas personas que están en el aire y que tienen una oportunidad es cierto que puede haber riesgos en el sentido que una comisión evaluadora y una junta cambian y pueden cambiar también había graves trípitos ¿por qué? ¿se imaginan? ¿cómo puede ser que alguien que tuvo muy bien evaluada todas sus postulaciones el año pasado y que está en este envilo ahora resulta que se presenta y le digan que no? ¿por dónde se lo mire? se lo mire es una circunstancia muy aseada pero de hecho debemos ser hasta optimistas así que aquellos que van y aquellos que van a postular ahora en gran medida van a ser quienes están en vilo porque a mí me han venido a preguntar y he dicho por supuesto tu contrato se termina el 31 de diciembre perdón es un contrato que no en realidad son fondos que no son del Policet son fondos que va a transferir el MIMSID para la sostenibilidad deben saberlo deben saberlo que esa partida para la sostenibilidad excepcional no proviene de genuinamente de fondos Policet sino que será un aporte del MIMSID porque de otra manera no habría me gustaría para ir cerrando que también le opuse a los proyectos llamados ideas o insipides voy a simplemente recordar en un minuto era inicio de la nueva gestión el presidente del Policet propuso eso cuando alguien me dijo y bueno tuvimos una entrevista yo le dije con mucha claridad esto es conveniente en primer lugar porque la representación de unidades ejecutoras que corresponden a mi área es mínima entre 280 nunca es muy misterioso saber si todas están en condiciones si tienen sus consejos formados etc hay una suerte también como ustedes saben no hay ninguna ciencia exacta y menos contando unidades ejecutoras de los dos entonces entonces la verdad es que el pre vencien a nosotros con toda con toda implicencia inclusive admitiendo que era unidades ejecutoras que estaban con algún problema organizacional no llegamos a creer la verdad es que era el principio con el cual el doctor Chicato se entusiasmó tantísimo con esta idea y yo le pregunté ¿por qué lujete y por qué yo voy a quedarme solo dos años? eso fue lo que me respondió o sea era tal estratégico como el paso de su propia gestión entonces la verdad no tengo no debe ser bien pero es involuto lo que digo y luego entonces mi manifestación pero ¿cómo vamos a hacer? no esto va a ser condensado lo que se ofrece por aquí de oportunidad de beca doctoral y postdoctoral ustedes saben que está articulado con eso se va a descontar para de hecho se hizo así de hecho se hizo así la verdad que los proyectos que yo llamaba insignia tuvieron miren en realidad en gran medida aún en los centros prístinos claros respecto de sus objetos tuvieron muchas dificultades porque como ustedes saben hay muchas líneas aún en la exactitud entonces ¿cómo diablos lo que hacían el electromagnetismo radiación no sé qué se juntaban ese para proyecto general que era una especie y ahora voy a decir la segunda cuestión porque el doctor Checato me dijo Dora ¿por qué hay que terminar con esto de que cada perdón esto es una locución que se repite aún en personas que a las que yo tengo mucho estilo hay que terminar con esta suerte de que cada investigador hace lo que se dejara como si en realidad existiera eso hay mercado hay presión hay costo de oportunidad hay temas que ¿verdad? que esto de que hacemos lo que se nos cante ahí cuando él dijo esto no puede ser así cada unidad tiene que saber hacia dónde va cada unidad tiene que tener un proyecto común tiene que tener una comunidad entonces ahí me permití decirle Alejandro es extrañísimo esto porque por un lado se reza una cartilla tremendista neoliberal a ultranza y por el otro lado vos me venís con un esquema Pepe-Stalin 1948 la verdad es un oxímono por supuesto que el término oxímono fui yo que me puse en el directorio la primera vez que lo dije la primera vez que lo dije todos anotaron y que no no por supuesto que algunas veces me dicen ¿sabés? ahora que usé la palabra oxímono bueno la verdad es que solo para ir cerrando vivimos en una suerte sinceramente es por un lado el barco tira el orden al emprendimiento la gesta tecnológica y no sé qué es una gesta muy bizarra de todas maneras porque les voy a contar por qué porque las comunidades tecnológicas están también habituadas a una marca de registro que suele ocurrir y la verdad es que esto es todo un tema lo que podría ser el compadecerse con la respetabilidad de las otras ciencias ustedes saben que la respetabilidad se mide por varias cosas papers a dónde y cómo porque por un lado parece que esto está en un mal sortilegio pero hay una rehabilitación del sortilegio por donde se lo mide no se puede educar a Arizona así nomás es muy difícil y le voy a decir y voy a decir que hasta los tecnólogos más pintados y no acá hay mucha gente que sabe que es así se sientan a evaluar y se comportan mimétricamente como quiere la respetabilidad de mi vida de modo que es siempre un combate resulta que yo he auspiciado o he acompañado por supuesto no me levanté entendida patente miran los ciclos manones o sí porque no puedo infringir alguna cosa pero la voy a decir miren es tremendo pero no sé si lo puedo decir pero les voy a decir es muy común voy a decir jugando nipones es muy común muy encontrar y le prometo una investigación porque en igual mucho más informes rechazados en ese campo que en los otros obviamente porque ahora hay un informe y y cuenta ustedes entienden culturalmente estas son estructuras muy difíciles pero muy difíciles de perforar entonces la verdad que muchas veces esto es como la misma situación la misma patética situación que se da cuando un cuerpo femenino retea el patriarcado es lo mismo es una especie de identificación con el enemigo que sabemos que también existe en estas ciencias cuanto más cuanto más despella el cálculo del reconocimiento etcétera etcétera hay una imitación que los cientistas y las cientistas sociales sabemos mucho hay una idea de réplica de en fin es muy difícil pero absolutamente difícil acertar con una evaluación que efectivamente reconozca la tecnología los aportes de patentes aun porque luego se entra en un terreno viscoso que es muy rivaloso que yo no quiero correr el que para muchos tecnólogos dicen ah pero esto es profesionalismo este tipo está haciendo una contribución estrictamente profesional acá no hay nada innovador acá no hay cuando escriba mis memorias si no está ahí lejos voy a recordar que alguna vez alguna vez en junta hubo hasta un conato de agresión física a propósito de ciertos desplantes que tenían las tecnologías y en ese momento ustedes saben que tendemos identificados que hacía yo estaba en junta y siempre hacía tantán con el tecnólogo y el geólogo eran las tres tribus menos respetadas de las parroquias era muy difícil los geólogos sufrían horrores porque sus trabajos estaban en publicaciones argentinas y no voy a recordar nada cada vez que yo oh 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 la misma oh los geólogos la pasaban mal porque además la geología tiene un cierto comportamiento la geología es regional es falsamente universal le interesa un cierto grupo es cierto al ayer le encanta la geología que le dé más oportunidades para seguramente conocer donde se puede perforar más pero en general el geólogo que está en nosotros la geología parís universal no lo negra entonces nos pasa a los que hacemos historia a las que hacemos historia muchas veces le dije a ver hay públicos hay comunidades interesadas pero escúchenme ¿a quién le puede interesar el trabajo doméstico en el país vasco durante el siglo XIX que no sea una comunidad acotada? es fundamental sin embargo les voy a decir que acaba de ganar el premio de la asociación de nuestra asociación de historia social acaba de ganar dos tesis argentinas y una de ellas es de una muchacha que hace recorrido del servicio doméstico desde fines del XIX hasta muy la verdad ¿para qué sirve todo esto? y ya voy cerrando para la dignidad humana nada más la ciencia si no está al servicio de la dignidad humana no sirve para nada los compromisos sin embargo de la ciencia no han sido acertados con la dignidad humana y si no observemos si el campo puro de algunas tecnologías nocivas el entusiasmo por ejemplo por la tecnomedicina el entusiasmo por lo que yo llamo digamos las tecnologías de la maternidad la maternidad tecnomediada digamos que es escabroso entusiasmarla a una señora de mi edad con un embarazo la verdad es un disparate porque en realidad hay algo que no funciona respecto de mi auténtica autonomía sino de un narcisismo escandaloso y en verdad que el compromiso científico y tecnológico bien observado es absolutamente riesgoso por lo tanto nuestra reflexión crítica se impone no toda tecnología es aventurada y mucho menos la idea de que nos convirtamos en emprendedores de nuestras opajas o brillantes ideas esto sí que contribuye a la indignidad de algo que puede ser todavía el trazado de un etos para la ciencia un etos para los que contribuye a la ciencia y la tecnología por lo tanto les voy a decir las noticias no son buenas pero voy a siempre me gusta cerrar con algo dado mi espíritu como ustedes saben terrible y es que miren les propongo algo las cosas están tan mal pero tan extraordinariamente hacia las que no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas dejémoslo para el comentario bueno gracias gracias Dola es así como tarde no sé si hay un momento para hacer alguna pregunta si quieren hacer alguna pregunta un comentario o no queremos cerrar el micrófono entrar abruptamente pero bueno sabemos también que se extendió adelante ¿querés pasar? no ahora no gracias por este panel a todos y a todos por ayudar a su familia somos junto con Juan Pablo parte del colegio Afectada que ha entrado y quería comentar que como hay muchas organizaciones participando de este colectivo también estamos las reministas ahí y estamos convocando a una coordinación unificada para el 8M de Ciencia y Universidad así que estamos invitando todos con nosotros el lema será nosotros paramos con el ajuste en la ciencia y en la educación y convocamos a juntarnos en 18 20 a las 4 de 8 ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Unser Nación más? Una pregunta ¿Qué posición están tomando los decanos los rectores de las universidades? Los rectores de las universidades ¿Qué posición están tomando en esta situación? Porque no me estoy escuchando me parece que es una posición clave también eso ya está bueno nosotros tendríamos que movernos también para pedir una que se expresen ellos también en esta situación sí no 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 por eso pero lo que sí tengo como para aportar también es que el proyecto la nota que se firmó con la que cerró el año pasado el conflicto de los ingresos al menos hasta ahora y al menos en la UBA no tuvo ninguna novedad es decir nos metieron a los rectores a las rectoras sin ninguna consulta evidentemente en esa nota están las universidades pero no entiendo que no están trabajando orgánicamente hay una compañera Ana Francis no sé si querés agregar no hay nada concreto ni ningún contacto formal y bueno hay un silencio si es bastante lo cuente de las universidades lo que dice que vivieron partidas las universidades que vivieron las partidas económicas y que con eso están dividiendo para los ingresos del año pasado para las partidas que recibieron desde febrero que han ido recibiendo los fondos y eso supongo que divide también bueno muchas gracias nos volvemos a acabar toda investigación en política a seguir con nuestras miradas nos podemos seguir encontrándonos y nos vamos a la calle y nos vamos nos vamos hermos a siempre y ahora a siempre tengas a siempre a siempre a siempre Gracias.